Ok, para que ustedes aprendan a dar todo y más y controlar el cansancio, controlar el dolor, controlar el nervio, les voy a dar cinco herramientas. Repitan por favor, respiración, películas, palabras clave, automotivación y gracias a los errores. Repitan por favor, sigan por favor, de regreso les voy a dar algo más. Vamos, cortando ahora, ya, patean un poco, vamos, a raíz, vamos, listos, listos, fuertes. Eso quiero, muy bien. Suave, 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 vamos. Muy bien, maestro, aquí va a seguir dos o tres ejercicios de este tipo. Siguen soltando, pero en parte ya técnica, ¿no? Ya después de este medio sustituto, pero un técnico para soltarlo. Pero siempre en línea, muy bien, espero entonces, muy bien. Muy bien. A ver, muy bien, les voy a dar algo. A ver, respiren. Es que babas, ¿verdad? Porque todos respiramos, pero nadie se daba cuenta que respiraba hasta que yo se los dije. Ustedes me están escuchando de manera atenta y consciente, pero únicamente sin querer se están dando cuenta que están parpadeando y nadie se daba cuenta que parpadeaba hasta que yo se los dije. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo funciona solo. ¿Por qué? Porque lo controla el cerebro. Pero yo tengo que aprender a controlar mi cuerpo primero para controlar ese cansancio. Así que lo que quiero es que cuando estén ejecutando acá, respiren fuerte. Antes del grito, si es, algunos no están gritando. Respiren, respiro, hago una técnica. Respiro, respiro, hago una técnica. Y cuando lleguen allá, quiero dos o tres respiraciones fuertes así. Aunque no estén cansados. Les quiero ver respirando fuerte aquí y les quiero ver respirando fuerte al final. Les quiero ver. ¡Bravo! 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 Bien, respiren, respiren en el step. Respiren en el step y pateen. Respiren en el step y pateen. Respiren en el step y pateen. ¿Otra visto? ¡Bien! Bien. Cuando lleguen acá, respiren fuerte. Respiren, aunque no estén cansados. Luego les voy a mostrar por qué. Muy bien. Les voy a hablar un poquito de la respiración. Respiren suave. Ahora respiren fuerte. ¿Qué quiere decir? Van a meter fuerte el aire y lo van a sacar fuerte. Yo les voy a mostrar cómo. Respiren profundo. Háganlo. Muy bien. Eso es una respiración fuerte. Ahora quiero que respiren profundo. ¿Qué es una respiración profunda? Meter lento el aire y sacar lento el aire fuerte las dos veces. Lo voy a hacer yo. Háganlo. Respiren profundo. Lento y salen el aire lento y fuerte. Háganlo. Muy bien. Ahora quiero que respiren rápido. Lo voy a hacer yo primero. Dos o tres veces. No más. Háganlo. Muy bien. Y ahora combínenla como ustedes quieran. ¿Qué quiero que hagan? Que estén respirando aquí. Aquí está haciendo un esfuerzo. Allá tienen que recuperar. ¿Qué quiero que hagan? Respiren ese step. Respiren ese step. Y allá cuando llego. Y les quiero ver controlando su respiración. Adelante, maestro. Ok. Vamos a salir. Vamos a ir a la lado de uno, 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 de uno. Uno, dos, de uno, 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 de uno. Técnicas de respiración para incrementar el rendimiento físico para hasta y cuando enable. Encuentro, vamos con la contraria. Hablando, hablan que los, con la contraria, haganlo, resistamos, resistamos, resistamos. Abre Luis. Abre. Abre. Cambia guambia y chaleca. Vamos. Abre. Vamos acá. Como tuviste que frenarlo, ¿saben lo que tienen que hacer? Abre. muy bien de activación técnica sin el trabajo de neuroentrenamiento deportivo. Hoy les voy a mostrar cómo recuperar su condición física después del esfuerzo. Respiren fuerte allá, los que ya llegaron, respiren fuerte allá. Muy bien, escuchen. Ahorita vamos a aplicar lo que les di de la respiración en el step y luego vamos a recuperar allá. Les quiero explicar algo. Ustedes están haciendo un esfuerzo. Tiene que haber una recuperación entre ejercicio y ejercicio. Yo pateo y cuando estoy en el step, respiren. ¿Por qué? Porque en el taekwondo se emplean dos tipos de energía. Energía física y por el oxígeno que ustedes cuando griten. Entonces es necesario que ustedes empiecen a ahorrar oxígeno y energía. Si ustedes después dicen, ah, así como se lo diga, los estoy preparando para el combate. Esa misma respiración la vamos a usar en el combate. Luego les voy a mostrar cómo. La orilla es necesaria que se acostumbren. Respirar en el step. Esfuerzo. Recuperación. Les quiero ver, por favor. Respiren, respiren fuerte después de cada patada. Respiren después de cada patada. Respiren, respiren después de cada patada. Respiren, respiren después de cada patada. 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 Muy bien. Allá respiren fuerte ahora para recuperar. Hazlo, nena. Hazlo. Respiren. Muy bien. Ejercicio de respiración para tener un neuroentramiento deportivo para taekwondo.